Somos de las organizaciones sociales y políticas que contra el kirchnerismo dimos una dura batalla. Yo lo respiro mucho eso. Somos parte de todo ese sector del pueblo que criticó una política y que en los últimos 12 años. ¿Y no fueron funcionarios a Macri con eso un poco? Y que en esta situación... No. ¿No? Para nada, porque lo que entendemos que este gobierno lo que ha hecho es... Había 12 millones de pobres cuando el 10 de diciembre y hoy estamos hablando de 14 millones de pobres. Este gobierno ha hecho magia. En 7 meses ha generado 2 millones de pobres. Y eso es una situación que ayer se mostró claramente, porque esas 100.000 personas que nos movilizamos en el día de ayer, lo que habla es que hay una situación que es insostenible para miles. ¿Cuál es la agenda de ustedes hoy? La principal preocupación hoy es el hambre. Porque, por ejemplo, para que tengan una idea, en la región, en La Plata, la corriente clasista y combativa coordina 9 comedores y merenderos. Hemos pasado de 40 a 50 comensales que iban a 150. Por ejemplo, en Villa Elvira, hace 2 meses abrimos el comedor Talita Cumi y hoy tenemos 120 niños y adultos que van a retirar con su tupper la vianda. La principal preocupación que hoy tenemos es que el hambre ha vuelto a ser ley y ha ingresado en decenas y decenas de hogares. Y tiene que ver con que la changa, con que el trabajo informal se ha acabado. Y eso fue, me parece, lo que alimentó esa multitudinaria marcha del día de ayer. ¿Van a tejer alguna alianza política, algo por el estilo? Bueno, nosotros, en el día de ayer, se expresó una unidad entre la CETEP, entre la CCC, entre barrios de pie, y entendemos que ese es el camino. Pero el kirchnerismo también apoya las causas que estabas diciendo vos hoy. Bueno, efectivamente, este gobierno ha hecho magia. Ha hecho 2 millones de nuevos pobres en este último tiempo y ha hecho que gente como nosotros, que durante 12 años nunca fuimos a aplaudir a Cristina Kirchner, hoy, ante la situación tremenda que se vive, golpeemos juntos, marchemos juntos, o en ocasiones levantemos las mismas consignas. Pero a la vez, decimos con preocupación otra cosa. Porque la semana pasada, en 7 y 50, cortamos la calle, y en todo el país se cortó la calle, pidiendo que frenen las amenazas contra Juan Carlos Alderete y contra un montón de compañeros. Esa misma situación se repite en varios compañeros de acá de La Plata, donde nos han entrado en comedores... ¿A usted lo amenazaron? Mirá, yo te digo, hace 4 horas me acaban de reventar la puerta de mi casa y entraron a mi casa. Yo vivo en 34 y 141. Y casualmente, el día viernes hicimos mesa de nuestra regional y este miércoles a las 10 de la mañana, en 7 y 50, vamos a hacer una radio abierta denunciando todas esas cuestiones que en distintos comedores y a distintos dirigentes nos vienen realizando. Desde una posición política, desde el 28 de junio, cuando lanzamos una consigna nacional de Ni un pibe menos por la droga, desde ese día no han parado las amenazas y las agresiones a distintos compañeros de nuestra organización. Nosotros responsabilizamos de todo lo que nos pase al gobierno nacional y provincial y entendemos que son los que tienen que... Es preocupante lo que me acaba de decir y lamento mucho lo que le pasó en su casa, en serio. Gracias por venir.